Buenas noches Muy buenas noches Dije, déjame conecto A ver qué chingados están haciendo en tu ¿Qué es hora, babe? ¿Quién es? ¿Sábado? Ah, sí, es sábado Thank you for la rosa Thank you, thank you Me atragando Thank you for la rose Se preguntarán ¿Qué chingados están haciendo en el garage, era? Estoy esperando que no quiera Le den ganas de De dormir Está trabajando en los pedidos que le encargaron Y yo aquí Esperen, esperen, esperen Thank you for la rosa, Mr. Mr. Thank you, thank you, thank you Por las rosas Ustedes son un pinche amor Estoy aquí en el garage Esperando que mi viejo se vaya a acostar ¿Ya te quieres acostar, babe? No, pues no te mire Son las 7 Y yo pues me voy a quedar como las 10, babe Ya tenía sueño Está trabajando mi esposo en una Barra Se llama barra, ¿no? En una western bar O sea, una barra de Vaquera ¿Se dice? Western Del oeste Thank you, thank you Muestra a tu esposo No Porque ya vi que hay unas pinches juzcas ahí Que nomás lo quieren ver Y no A ver Luego, luego te quieren ver Y ver, y ver Y como que no Aquí no es la canción de Si me ven Yo estoy tomando tequila Yo estoy tomando un Capri Sun Me iba a hacer un café, pero ¿Cómo quedó el pavo? Perdón que te pregunté José, me quedó muy rico el pavo Era mi primera vez haciendo pavo Mira mi cara bien oily Era mi primera vez haciendo pavo Y me dijo mi cuñado Mi hermana, mi esposo Todos me dijeron que me quedó Riquísimo el pavo Pues yo también lo noté ¿Verdad? Pero pues no se miraría bien Que yo fuera la que les dijera Ay, me quedó bien bueno No Pero sí quedó rico, fíjense Quedó muy rico No es que sea presumida Pero tengo buen sazón ¿Verdad, a ver? Tengo muy buen sazón para cocinar Así que sí Thank you for the question Sí me quedó riquísimo ¿Compraste la cartera? A ver Cuenta, cuenta No, no la compré No Mi marido me dijo que fuéramos horas Comprala A ver Me dijo Vamos a comprarla Pero no me animé Leí, yo soy Yo soy de las mamás que No sé cómo explicarlo Porque siento como que no No entenderían Este Se me hace el precio muy elevado Ya me dejaron los comentarios Bien culeros ahí De mi edad Este He querido una cartera De esa marca Durante muchos años Yo soy amante De las carteras Uy, ya se me Ya se me Se me apagó poquito El gusto De De las carteras ¿Verdad? Pero siempre he sido Muy amante De las carteras Nada más que Que No es coba Porque pues Tengo para comprar La verdad Pero Y tampoco es como que Me voy a quedar Sin tragar ¿Verdad? Pero Si No es que me duele el codo Sino me siento mal Me siento mal En gastar Este En gastar Unos tres mil Cuatro mil Por una Louis Vuitton Me siento mal Me siento como Como egoísta Se podría decir Como podiendo Gastarlos en otra cosa O O no sé Siento como que La cagaría ¿Verdad? Pero si Fíjense que cada vez Cuando yo voy a la tienda Cuando voy A X lugar Voy Y les traigo A todos O sea A mi esposo A mis hijos Y siempre ando Thank you Antonio Por las flores Muchas gracias Siempre ando como Mirando los precios Ofertas Yo soy doña Ofertas No soy doña Cupones Porque no los sé usar Pero si supiera Pero si supiera usar Los cupones Capaz que también Los usara Compro una Del remate Más vara Y te cuesta Treinta dólares Yo tengo De remate Yo tengo Remate es como La pulga ¿No ves? Pues de la pulga No tengo Pero si tengo Carteras Baratas Yo pienso Que la más cara Ha sido Una Coach Yo creo De esas Si tuve Bastantes Fíjense Si He tenido Bastantes Thank you Antonio Por las rosas Muchas gracias Este Pero pues No sé Thank you Thank you Thank you Antonio Por las flores Muchas Muchas gracias ¿Tienes hijos? Sí Tengo cuatro Tengo tres niñas Y un niño Una de Don Roberto Más baratas ¿Quién es Don Roberto? Muchas gracias Hola Miss Jocelyn Saludos Saludos Nacho ¿Qué estás promocionando? ¿Nada? No estoy promocionando Nada Hola Hola Buenas noches Nada No estoy promocionando Nada Simplemente estoy aquí En el garage Esperando a que mi esposo Acabe un pedido Este Que le hicieron De una barra Y aquí estoy trabajando Y yo estoy aquí Con este perro frillazo Y hasta me puse Mi robe Miren Ya estaba dispuesta A dormirme Oh miren mujeres Les voy a enseñar Esta que acabo de comprar Ahora en la TJ Maxx Miren Es una Es una Miren Es una secadora De cabello No la he probado Pero la aprendí Y está riquísima El sueño Perro sueño Dirás comadre Pero si Mañana Mi esposo dijo Que mañana Vamos a ir a ver Las carteras Digo que mañana Si me animo Si me animo A pagar los Cuatro mil Mañana Vamos Y si no Pues Ya me chingué Hola Saludos Desde Virginia Saludos Thank you Thank you Saludos A Anaheim Para Patricia ¿Qué dices tú? Hola ¿Te pareces A la actriz Sara Maldonado No la conozco ¿Tú sirve? No No, no la conozco A ver A ver The news Que aquí se robaron La tienda Sí miré Sí miré Que en San Francisco En Oakland Así me voy a tener Unos cinco O diez Mañana A ver Saludos Saludos Del Paso Texas Hola Gracias Gracias Pero sí Sí vi ese reportaje Sí vi Pinche gente Culera Yo acá Casi Suplicando Comprarla Durante Muchos Years Y este Para que lleguen Estos bien Sabrosos Saque Toda la tienda Thank you Thank you Thank you Agarraste la bolsa Agarraste la bolsa No 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 la compré No No la compré No la compré Pues no 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 me animé Thank you Julio Por las flores Thank you Tom Tranquil No Por las flores Thank you Thank you Thank you No No la compré A la gente que se está preguntando No la compré Fíjense que Todo el tiempo Me he sentido como No sé La compro No la colpo Compro Esa culpabilidad Ese como Se escuchan un pinche Relajeados De mi marido Que anda bien trabajador Tiene que trabajar Para poder alcanzar La luz Y a ver Si o no Ando trabajando Hola Hola Saludos Desde Forward Tec Saludos José A ver La cantina Que está haciendo El viejón Todo no la termina Es de un barril Es de la mitad De un barril Mira Déjalas No hayan Cómo me pare ¿Verdad? Enseña Que está haciendo Tobato A ver Déjalas enseño Porque si está haciendo Un pinche Relajero Ay Gordo Se me atoró La chancla Espéreme Porque se me atoró La chancla Espéreme Espéreme Ya hizo una Fíjense Si quieren verla La tienen En el Instagram Snapchat Facebook Que esa ya la terminó Ya la terminó Ya vinieron Por ella Esta va a ser Un poquito más grande Según No sé No sé Deja a ver Si puedo Voltear la cámara Deja Volteo la cámara Ok Ahora uno Si la puedan ver Todavía no está terminada Espéreme Si ven Si ven Esta va a ser la cantina No sé cómo explicarla Pero mi esposo Tiene fotos En su Facebook Instagram En todos lados Tiene pictures Así que vayan a verla Vayan a buscarlo Como Vayan a buscarlo Como ¿Qué pasó? Habla Ay este Junior Ok So Vayan a buscarlo Como UR Western U-R Western En todas las Platforms No En el Instagram Y en el Facebook Vayan a buscarlo A ver ¿Qué dice acá? Uy Cuántos cuernos Hay un chingo Es que los modifica Miren Esos son Hat holders Son Va aquí Van colgado La tejana El sombrero O sea Solamente la gente vaquera Sabe Entiende Gracias por la rosa Gracias 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 Estos son Así Aquí van colgadas Las tejanas Los sombreros Las gorras Para que no se te doblen Para que no se te vean Feas Estos son Ornaments Estos van colgados Estos van colgados En tu casa Yo tengo una en mi camioneta Como esta Pero negra Y esto es nomás Un cuadro Gracias Gracias por las rosas Thank you Ustedes son un pinche amor Este público Me salió Perro Y este es otro Miren Este también es un Hat holder Aquí van los Tejanas Pues Los sombreros Y este que está aquí Es este La barra Que va a ser Que está haciendo Thank you El primo Por las rosas Muchas gracias Pero sí Tenemos un desmadre No, no, no No tenemos Corrección Tiene ¿Se ven? Tiene un desmadre El camarada Y también hace De estas madres ¿Cómo se llaman Estas cosas? Key holders Western key holders Es para colgar Las llaves So Haz un desmadre Miren Hizo este espejo Hizo esos Cuernotes largotes Este Ya ven Los maridos Hacen de todo Tienes Porque también Vives ahí Mira Don Poncho No venga A decirme Chingadera de media Porque te lo bloqueo No Yo no tengo Desmadre Pues si yo no Vivo en el garage Mi esposo Parece que vive aquí Thank you for la rosa Este Literal Llega de trabajar Viene para el garage Son las noches Viene para el garage O sea Todo viene El pinche garage Ahorita le dije Vamos a acostar Le digo Esperen Esperen Ocupo un cargador Le digo a mi esposo Vámonos a acostar Porque ya tengo sueño Yo aquí Yo aquí Hiciendole mozarañas Y todo Vamos a acostar Espérame Ya Se me va a apagar Y le digo Vámonos Hasta los ojos Le hice así como Wink Y no capto Es la cantina Del Chavo del Ocho Es lo que le dije yo La otra vez La primera cantina Que hizo Es lo que le dije yo Hola Hola ¿Qué dice? ¿De dónde eres? Este Yo soy nacida Y creada En Salinas, California Thank you El cuate Por la rosa A ver Tiene mucha Energy Y Reintero ¿Las venden? Sí, mi esposo Las vende Localmente No hace envíos Porque como la madera Es muy pesada La gente No quiere pagar El envío Así que No, no hace envíos Me dice que una vez Un trailero Le hizo el paro Y llevó Llevó unas cosas Pero no sé A ver Parece cabacha Nombre Mis papás son mexicanos Mis papás de Sinaloa Y mi mamá es de Michoacán Thank you Muchas gracias Saludos De Watsonville, California Saludos Muy bonita Nariz Yoselina De verdad Es al lado Me está dando Narizona Qué bonitos ojos Thank you Jasmine Puro Michoacán Saludos Saludos Desde Fresno Saludos Saludos Felipe Ey Ya Divórciate Nombre Jerry Que me andas Divorciando No ves Que me andas Queriendo Comprar Mi cartera De todos Los sueños Y tú Acá Que divorciate Ay no Déjame recargo Aquí Porque Cuánto sale Un arreglo Para las Tejanas Se me hace Que están Como en 120 No quiero Decir precios Porque la otra Vez la cagué Bien chulo La otra Vez la cagué Pero sabroso Yo di un precio Y ni era Y ya mi esposo Como dice mi esposo La palabra Es la que cuenta El dinero Va y viene La palabra Que no sé qué O sea entonces Tuvo que darlo Al precio Que yo dije Y yo ya la había Cagado bien chingona Así que a mí No me pidan precios Ustedes métanse A you are western En el instagram O en el facebook Y ya Ni se los ocurra decir Ay pola Yossi me dijo Que estaba tanto Porque mi esposo Si se las cree Ya Compra tu cartera Pues Cómo le explico Señor Mi marido Me dice Agárrala Pero yo Que mi amor ¿Quieres usar esto? La doll La doll La doll La doll Oh miren Aquí tenía Mi esposo Una foto Miren Les voy a enseñar Su instagram De mi marido Ok Ok Este es su instagram Se llama You are western Y ahí está la barra Miren Si la ven Aquí Si ven No tiene Mucha seguida Les espero Pues ahí está Su cuenta Se llama UR western Si ven Y tienes Su changarro Ahí Ay Que le piqué Miren Hace mesitas De la entrada Miren Esta barra De café Está en mi cocina Él me la hizo Él me hizo Toda esa barra Espérenme Porque viene Un carro Esta madre La tengo En la pinche Sala Ay no mames Hola No olvides De donde Viene Por favor ¿Cómo que no olvides De donde viene ¿Quién viene? ¿O de donde vengo yo? Jamás Yo vengo Desde el suelo Y aquí estoy En el suelo Oh miren Mi mesa Este es mi comedor Mi marido Me lo hizo Mi marido Me hizo este comedor Es de Es de 12 sillas Pero yo Nomás Tengo 6 Y está bien Perro Fíjense Está Tiene mucho detalle Miren Tiene mucho detalle Yo lo escogí Yo lo diseñé Y él me lo hizo Pero sí Fíjense que Mi marido Se avienta En el camarada Nada más que no me gusta Decirle por qué Luego se cree El muy muy Y ya sabrá Pero sí Ahí vayan a verlo A You Are Western Y ya Y ya Ahí pueden ver Todo su Su changarro Espérame Dejas ir Ya Saludos de Puerto Rico Saludos A Rosario Jay Rosario A ver Gracias 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 Por la rosa A ver Se mira muy bien Gracias 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 Sí tú Sí yo qué Saludos Dina Desde Cuba Saludos Chapito ¿Sí me ven o no me ven? Es que ya se me estaba muriendo mi teléfono Y dije déjalo conecto acá Acá nos miramos más oscuros Pero es ok No mi vida No la abras Sí me pueden escuchar Hola Nice Sí o no Sí o no Sí sí no Hola Hola Siempre que me dicen hola Me acuerdo como Hola pícate la cola La diga así Sí ok 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 Qué bueno Qué bueno Aquí estamos Thank you Arnulfo Por la rosa Muchas gracias Ustedes son un pinche amor Ahora me conecté con Pura gente amorosa Tengo los labios bien reventados Y ahora no traigo mi chapstick A todo lo que da aquí Gracias Qué dice Tienen lindos ojos Gracias Hola 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 Irá Fonseca Si vienes con tus pinches mensajes culeros No es cierto Así sí me estoy congelando la china de aquí Se frisa mucho A lo mejor porque no tenía el cable conectado O a lo mejor es aquí No sé No sé Cuando estaba sentada en la silla No se hacía eso ¿Verdad? Hola Hola Hace mucho frío Hace mucho frío Fíjense Ya empezó en la temporada aquí del frío Pero empezó con todo Mándame un saludo Leónel Palafox de Austin, Texas Saludos Saludos camarada Chapito Hay muy mala recesión Señor Es que conecté mi phone No puedo estar sentada donde estaba sentada Porque ahí no hay para No hay un outlet No hay un outlet Yo también soy Valenzuela Oh sí Norma A lo mejor somos primas You never know You never know Buenas noches Hola de dónde eres Yo soy nacida y crea en Salinas, California You look amazing Thank you EM Qué mujer más bella Thank you Ricky Muchas gracias Wow ¿Qué necesitaría para ser tu hombre? Señor Estoy casada Estoy casada ¿En dónde estás? Que está mucho Estoy en mi garage Hace un chingo de frío Le dije a mi esposo Vámonos a acostar Pero estoy trabajando Y usted salgas a la chinga De mi life A mí no me ande poniendo a limpiar Señor Que le valga verga Si Si tengo mi casa rechinando O si la tengo Pataleando Te la vamos a bloquear por pendejo Lo que tienes de bonita Lo tienes de genio Sí Fonseca La verdad sí Y ni quien me lo quite Fíjate Yo así soy de geniuda Y al que le guste bueno Al que no quiere A chingar A chingar Güey Güey Ya no hables así Déjalos Es que miren A mí me queda tan gorda La gente al mirada La gente que anda ahí Dando sus opiniones Bien chingonas Me queda tan gorda Esa gente Como que creen Que uno se va a dejar O sea Nomás la cara tengo Pero No me dejo No me dejo Porque es que hay gorda La gente que se hace Dejar una botella De otra Porque ya está Se es medio Concédeme Un beso Wolfsburg Saludos Otra vez se corta No manches De verdad Es puro pedo A ver Pienso que voy a tener Que detenerlo Todo el rato Díganme si ya se ve bien Y si si se ve bien Voy a tener que detener Pinche teléfono A todo lo que da aquí Porque Cuando eres sincera A muchas personas No les gusta Exactamente A mucha gente Se ofende Les duele Les irrita Que una mujer Los ponga en su lugar Pero pues yo no estoy aquí Para complacer a nadie Yo estoy aquí Nomás fíjense Para pasar el pinche rato Se me hace más divertido Aquí con ustedes Que en mi pinche YouTube channel No le vayan a decir A la gente youtubera Pero se me hace más divertido Aquí Que allá Si se ve Pero el sonido Oh es que tengo El dedo abajo Ya ¿Se me pueden escuchar? Ustedes son como Bien exigentes Súper exigentes Ya se ve bien o no No Se me va a caer El pinche brazo Ya se ve bien Sprinklers Sí Los sprinklers Se van a caer Mami Sprinklers The night Hablas como Que eres de Mexicali No No somos de Mexicali Mi mamá es de Michoacán Y mi papá Es de Sinaloa ¿Qué pasó con la señora De vestido rojo De la cosco Señor Por favor No empieza a chingar Con la perra vieja Del vestido rojo Esa pinche vieja O sea Jamás la volvimos a ver Este Fíjate que Hay mucha gente Que no se sabe Esa historia Pero Y ni se las voy a contar Porque esa vergüenza Me da Que la gente Ande diciendo Que mi esposo Anda viendo A las pinches Viejas Cuscas Aunque él diga Que lo reniegue Y lo reniega Niega Que no la miró Pero yo sé Que si la estaba viendo Era imposible No ver A esa pinche vieja Con su vestido rojo Con piedritas Acá arriba Bien chichona Bien algona Bien cuerpuda Y yo con mi cuerpazo Acá de uva Pues como Pero si Que le cuento Manuela De la historia Ok Deja les cuento Rapidito Entonces fuimos A la Costco Fuimos a la Costco A la tienda Costco Donde venden por mayoreo Si saben cual era Ok Fuimos a la Costco Y cuando salimos De la Costco Compramos una pizza ¿Verdad? O sea Compramos una pinche pizza El otro día Mami Ahorita no O sea Compramos una pizza Entonces yo me metí Con la caja de pizza Para dentro de la camioneta Y estábamos comiendo pizza ¿Verdad? Entonces mi marido Estaba como Mirando a una mujer Y volteándome a ver a mí Y la miraba y volteaba La miraba y volteaba Y yo como Ok Y yo estaba tragándome la pizza Me estaba comiendo la pizza Entonces yo decía Ok Entonces me está hablando Vérale Que vaya a ayudarle Oye Yo no sé Que me estaba diciendo Con la mirada Pero deja Voy Ok Entonces dejé Mi pinche pedazo de pizza Oh no No Lo saqué Con todo Y mi platito Y venía Estaba dándome mi pizza Y enfrente de nosotros O atrás del carro Los parqueros de atrás Estaba una señora Con sus tacones Bien perrones Con su vestido Bien flaquita Bien chichona Bien algona Flaca O sea Operada Pero nice Ok Si me dio Un poquito de envidia Si me sentí Como bien envidiada Porque pues yo No tengo cuerpo sabroso Yo tengo cuerpo Los que me tienen En Instagram Pues ya saben Que tipo de cuerpazo Tengo yo ¿Verdad? Echa el cuerpo De gallina Este Anyways Entonces estaba esa pinche vieja Echando su mandado A su carro ¿Verdad? Tenía un carro muy bonito Y yo Y yo Traje y traje pizza Como una pinche Cerda Y mi marido Mirando Y mirando Y mirando ¿Verdad? Entonces mi marido Estaba mirando A la vieja Y luego La señora Ya acabó De echar su mandado Y se estaba dando De reversa Y ya se iba Y cuando se fue Le pitó Y le dijo Como bye ¿Verdad? Y yo como ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Ya de Dios No soy celosa O sea Celosísima sí Pero celosa no Entonces yo dije Like What the fuck ¿Verdad? Y le dije Esta vieja ¿Qué pedo? Y ya Entonces mi marido Se quedó como De ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ni la vi Pero sí La estaba viendo Sí la miró Sí tuvieron Contacto Visual Y pues O sea No lo culpo ¿Verdad? No lo culpo No lo culpo O sea Si yo veo A una vieja así También También me va a robar La vista Como diciendo Oh wow Qué bonito cuerpo Qué bien se ve Qué chichotas Qué nalgotas Qué cuerpazo ¿Verdad? O sea Así te sentirías Como How nice Pero sí Pero Deja que me opere Deja ¿Qué es mi vida? Ay Qué bonita Mi amor Pero sí Deja que yo Me opere Me ponga Mis pinches Cosas Para que vean Y no A la gente Que se pregunta Que si me compré El vestido rojo No No lo compré Yo no soy De las que uso Vestido Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Por las flores Esto es un pinche amor Pero sí Ya esto se me quitaban Las ganas Thank you Por las flores Este Me quitaban las ganas De ir a la pinche Cosco Ya ni voy a ir Ah pues el otro día Así fui Pero fui Sola Sola Como una perra Lombriz Y no me llevé A mi marido Y no lo voy a volver A llevar En su perra vida Porque Porque no Porque por eso Me compró La pinche pizza Thank you Enrique Thank you Por las rosas Este No No vuelve a ir Que hice gracias amor Por el live Me alegra Gracias la noche Thank you Thank you Thank you Antonio Por las flores Thank you Thank you Thank you Thank you Mark Muchas gracias Esto es un pinche amor Nunca me habían dado Tantas pinches flores Como ustedes Miles de gracias Él se va a ir solo No No se va Ya firmó el contrato De que hasta la muerte Hasta que la muerte No se pague Y hasta que la muerte No se pague Hasta que la pizza No se pague Y un día Que veas A un hombre guapo Volteas Delante de él A ver Que se siente Pues es lo malo Que no he visto Ni un pinche hombre Guapo Para voltear De alrededor Debe Tile al vale Si agarró El número Para que lo para Mira Si me da El perro de a Betis Por esos comentarios Chingones Que estás dando Tú Fonsaca O Fonseca No sé Cómo decía De ahí Ya sabrás No importa Cómo está La esposa Pero Si la amo La respeto No importa Que mire A mil mujeres Exactamente Exactamente El rey De mil corazones Beso Nomás Por eso Sí Igual que una mujer Igual que una mujer Así mires El que Envolties a él Cuando no No Cuando no es No Y cuando sí Es sí ¿Qué le importa Usuario 7 2 1 4 2 5 5 2 A chingar Su madre Si no le gusta Mi contenido A la verde A ver Mándame un saludo Aquí hasta Minnesota Que está bien frío Acá también está bien frío Alberto Saludos Cámara A ver Thank you Juan Torres Por la rosa Thank you Enrique Juan Thanks Muchas gracias Thank you Thank you La verdad Que ustedes Son un perro Amor Son un amor Nomás les falta El de los lentes Estoy feliz Porque ganaron Mis pumas ¿Qué dice? Mis pumas Adiós A los Guilota Señor Sepa la madre De qué está hablando Pero pues Felicidades Que se ganaron Sus pumas Thank you Juan Te estás pasando Juan Enrique Thank you Amores perros Ya no me vas a hacer Es el Es el artritis Que me hace moverlo así Thank you Manuel Thank you Thank you Antonio Thank you Por todas las perras Flores Muchas gracias A ver Dijo que perdieron El americano Señor A mí Que me importa Si perdieron Ganar A ustedes A ustedes También ¿Qué les importa? Hay mucha gente Fanática Que mira Esos partidos Pero Prefieren Mirar Esos pinches partidos Que sacar a la perra Familia En la calle Y a mí Eso es lo que me Reputa Me retuerce Que haya gente Tan pendeja Que prefiere Ver un partido Que no te da Beneficio Que tú no ganas Absolutamente Nada No son Ni tus jugadores Ni tú estás jugando Ni tienes parientes Jugando Nada 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 Gracias Enrique Por las flores No tienes Absolutamente Nada 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 Que ver con esos Perros jugadores Y ahí estás Ahí estás Puta madre Saquen a la familia Porque si no la sacas Tú Va a llegar uno Más inteligente Y la va a sacar Por ti Y bueno Más Di Al rato No quiero que vengan Chillando Y me digan Ay Mi marido me dejó Mi mujer me dejó Porque estaba Me dando mucho El partido No No vengan a chillar Thank you Juan Thank you Juan Torres Reina Tienes un ¿Qué dice? Tienes unas Pupilas muy grandes Pupilas ¿A quién sacaste El color de ojos? Están bien Chulos Alberto A la abuelita De mi papá Sí Yo soy la única De mis cinco hermanos Que tengo los ojos así Por eso sufrí tanto Perro bullying En la escuela Qué triste Genio Genio Te vas a hacer viejita Pronto Relaja Ya Lo bueno que el mes que viene Tengo mi cita del Botox Por primera vez En mi hermosísima vida En mis 28 años Me voy a poner Botox Yo les voy a decir Si funciona No funciona Si quedo bien estirada Si no quedo Yo les voy a dejar Saber es más Hasta un en vivo Les voy a hacer La hija de lechero Qué culero Juan O no es Manuel Qué culero Quién sabe Puede ser Lo tiene que preguntar Rosario Porque quién sabe Ya me pusiste eso En la mente Ando dudando Ya Estás enojada Pero No No estoy enojada Nomás Puro show Puro pedo Así quédate No Fíjense que sufro O sea Mi papá Es de Sinaloa Y viene con un chingo De arrugas El plebe Entonces me las heredó A mí Qué pasó Qué pasó Juan Torres No No leí el otro comentario Pero vuelven a lo escribir Mi papá Es de muchas Muchas arrugas Entonces me las heredó A mí Y acá ando yo Navegando Qué hice Y aquí ando yo Navegando Con esas Pinches ojeras Que ya estoy Hasta la madre Pues Ya estoy Hasta la madre Y pues Por eso se hicieron Los Los expertos En la felleza Nunca me he puesto Botox Nunca O sea No tengo Ni una cirugía En mi puercazo Ni en la cara Ni en ningún Pinche lado Thank you Juan Torres Thank you Por la rosa Este Mamá se pregunta Qué color Vas a tener Lechero Paren Paren Mi mamá Es una Santa Este No Dice mi mamá Que la abuelita De mi papá Los tiene como Shomerengues Mi papá Los tiene verde Y yo los tengo Como color Verde Azul Sepa la madre Te gusta la música Del mariachi No Mala Del mariachi Loco De paya Ninguna Y si ¿Qué dice? Y si intercambiamos números No hombre Que de las que me divorcien Pos No sabes Cómo tu cuerpo Va a reaccionar A eso Pues no No sé Pero si no le calo Tampoco voy a saber No Fíjense que ya tengo Un año Platicándolo Pensándolo Fui a platicar Con mi Con Everybody Y este Y me voy a poner Uno que es removible Eso si no me gusta Me lo pueden quitar Que es como Lo mejor Yo no tengo Nada en mi cuerpo Ni un tatuaje Los únicos Piercings que tengo Son estos O tengo tres Uno, dos Y el que va aquí Tengo tres Pero de ahí para allá Yo no tengo nada Ni tatuajes Ni otros piercings Ni nada Soy como a la antigua Pero si ¿De dónde es Tu marido Que mira El vestido rojo Mi marido Es de Guanajuato De GTO Hasta lo hice Que le quitaran Las placas A la camioneta Porque dije O sea De mi nadie Se va a burlar Quítame esas pinzas Y son unas Customized placas No se las enseñara Pero Pero luego Andan chingando Que no se ve Yo soy nacida De creer en Salinas Salinas Gracias Ricardo ¿Qué ojos tan más bonitos He visto esta noche Thank you very much ¿Qué dice Jocelyn? ¿Y qué hace tu esposo? Grábalo también A mi esposo No le gusta salir Saludos a ti Juana A mi esposo A mi esposo No le gusta salir En la cámara No le gusta nada De eso Con decirles que En el Facebook Ni tiene fotos En el Instagram Tampoco Digo camarada O sea Sal Para que te vean Actually no No Porque no falta La perra Que lo vea Más sexy Y se lo lleve Y mi marido Es un pan de Dios Fíjense que Me saca la pinche loteria Ya casi te acabas Tu tequila ¿Cuál tequila? ¡Oh el agua! Ya casi Ya casi Sondea de veras Tus ojos Señor no me insulte Por favor Claro I swear You're a babe Oh Thank you Eres la más hermosa Del mundo Princesa hermosa Que pases Buenas noches Tengo Vamos a dormir Oh Ok Buenas noches Manuel Ángel Me voy a poner mis lentes Porque ya estoy viejita Y no veo Voy a tener que hacerme Una cirugía Pero de ojo Ok Si me miran como doña Y viejita Ni modo Así soy No Morrilla ¿Qué hora es allá? Aquí son Las 8.33 Se durmió Hola, hola Mi maestro Hola, hola Tuve que mover El phone Porque se me estaba Apagando Mándales un saludo A los llorones De la América ¿Cuáles llorones? Yes, I am Maestra Le voy a A bolse A mi Papá Para que le platique Con él A mi ¿Qué? 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 Póngase los lentes No, porque me miran como doña Ya me dijeron que parezco Doña Yocelyn Bueno, pues yo los dejo Porque ya está bien fucking late Y ahorita voy a convencer a mi esposo Para irnos a acostar Porque ya pasan de las 8 Y yo a las 8 me duermo Y pues ya, es hora de dormir Yo los dejo, feliz sábado Lárguense a la perra calle Mañana domingo Y nos vemos en el próximo live